Música ¿Por qué motivo usted hizo esto? Me engañó con un dinero ¿Me engañó con un dinero? Sí, 23 mil pesos que le di, el 23 de diciembre Que iba a estar conmigo y no tuvo nada ¿Y entonces qué hizo usted? Yo la envenené y la estrangulé Yo no ¿Han tenido usted de problema? No se arrepiente usted de esto Frente a aquella casa de blog Él salió briseado en el motor Y me dijo, pues diga los muchachos que maté a Elena Yo soy usted la bomba y salí para acá disparado de una vez ¿Quién fue usted? ¿Cómo fue el nombre de él? Nosotros lo conocamos como el flaco Tiene un par de días porque esta era la casita de él Y ahí la vendió Y después se metió para allá Ella no quería que ahí se mudara ahí Y ella apareció temprano ahí Yo lo vi que ahí subió después para acá Pero parece que estaban ahí trancados Y no lo vi que salió más hasta que hizo lo que hizo No, no, la joven prácticamente está en estado delicado Porque cuando nosotros la sacamos de aquí La sacamos botando sangre por boca y nariz Inclusive hasta por los oídos Y se supone, se supone Que lo que utilizó fue un veneno a través de un jugo Y hizo que ella se lo tomara obligado Y eso fue lo que realmente nosotros entendemos Que fue lo que provocó la situación ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó?